En mi oración te he buscado Señor para decirte cuánto te amo Y un gran torrente de dulzura y amor me llenan de paz y de vida interior Que esta vida que me das se transforme en ofrenda para ser siempre tu voluntad Que esta vida que me das se transforme en ofrenda para amarte y servirte Señor con todas mis fuerzas Como cristiano por tu gracia Señor me comprometo a un amor mayor Sirviendo siempre a tu iglesia con pasión y a aquellos hermanos que sufren dolor Que esta vida que me das se transforme en ofrenda para ser siempre tu voluntad Que esta vida que me das se transforme en ofrenda para amarte y servirte Señor con todas mis fuerzas Que esta vida que me das se transforme en ofrenda para ser siempre tu voluntad Que esta vida que me das se transforme en ofrenda para amarte y servirte Señor con todas mis fuerzas Amén